Música Bueno, hoy tenemos dos tangueras invitadas que yo considero que son tangueras de pesca y por eso Vecina, por eso Vecina, tiene tiempo bailando, Vecina ha hecho todos los talleres amigos y colaboradores en esta ciudad, en la oficina, en la oficina, en el país, en la ciudad, en el país, en la ciudad, 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 Y la gente está dispuesta a ayudar a todo el mundo, y de la forma más imprena y desigualdad. De verdad, de verdad, de la mariposa y yo específicamente, bueno la mariposa y yo, yo soy la mariposa, creemos que merece un reconocimiento súper súper especial, no solamente de la mariposa. Pero tú estás haciendo mal esto, y él también está haciendo mal otro, porque normalmente el problema es de los dos. Entonces empezamos a pelear, que si aquello, que si lo otro. Los últimos días antes del concurso, van a pelear. Nos vamos a enojar por lo menos, vamos a entrar en tensión, y que lo que ustedes tuvieron fue el tiempo, practicando y dicen, yo tengo que salir de esto, y vas a la competencia. Y después como pasa eso, sigues en la competencia. Ok, más o menos así. Entonces, ¿cuál serían mis tips aparte de eso? Les voy a hablar de los tips para la propia, para el propio evento. Ah bueno no, esto es importante, no practiquen el día antes de la competencia. Eso es fatal. La primera, la primera vez que competimos a Camilo, un final de colapillo, un rato de los eventos, todas las clases, uno llega cansado y no da más. Ya el cuerpo no le rique. La primera vez que saqué el día anterior, no... Descanse. No hay tape. 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 El día antes de ir. No hay tape. Yo sí, Roxy, de repente sí. Para mí es cabala. Para mí no. Para mí no. Cada uno prueba su cabala. No, yo no. Yo creo que vamos a hacer el día de la... No, cuando está con un jurado argentino, no echa mucha broma. Ahí sí. Ah, yo, o sea, en la, en la, en la, bueno, cuando estemos aquí en la noche de ronda, porque todos se van a meter en la noche de ronda, en la carrera, no echen broma, no estén en tu cosa, porque ya el jurado que está allá al fondo lo está mirando desde ese momento de herida. Ajá, entonces siempre, ya está mi caballero, que va a ser mi primer caballero, yo voy a trabajar con varios caballeros, con Luis. Vamos Luis, adelante Luis. Bueno, algunos bandes de abrazo, a mí me gusta más de así. Así me gusta que... Ah, exacto, así. La mujer del lado de la, de la pista. La mujer siempre se muestra, el hombre es secundario. Cuando llegan a la posición, ni se les ocurra ponerse en posición de baile antes de que empiece la música, eso es cero. ¿Qué hacemos? Cuando empiece la música, primero respiramos para calmarnos. Cuando esté la música, piénsalo un poquitito. No arranca. Nunca para atrás. No, ya se hacen el paso para atrás para adelante. No, no hay buzo. Sí. Sí. Y ya después que dieron, oye, la canción la conozco, no la conozco, empiecen a desarrollarla. y a cada persona baila de acuerdo a sus recursos no tienen que hacer nada sino lo que saben hacer ¿ok? yo creo que hay algunas personas que no sabemos que es el silencio ah bueno, porque el tango tiene, no sé, algunos fueron a la clase de Dicto Madrid el viernes ¿algunos fueron? ajá, bueno, por ejemplo el tango se compone como de de melodía ritmo, melodía, piano y silencio exacto, tiene un montón de cosas que calétre muy bien esas melodías esas melodías son de 8 de 8 tiempos, ¿no? de 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 y 8, claro, más neta creo no, se lo estoy poniendo al tipo milonga, pero así va 8, ¿no? normalmente, mientras que ustedes se abrazan empiezan cuando se empiezan a mover ya, ya casi están en el quinto después viene una parte lenta y ya después cuando se te pone el 8 entra un silencio en casi todas las piezas de tango ¿ok? no importa la orquesta puede ser, el desarrollo puede ser variado pero eso pasa entonces justo van a más o menos mientras que se abrazan hacen dos pasitos llegan al primer silencio y ya después ustedes dicen oye, la canción la conozco no la conozco si no la conozco no invente dejen las mejores cosas para la pieza que conocen igual la chica la chica no adorne si no conoce la canción solamente si la conoce porque si no se va a equivocar va a adornar cuando no le corresponde cuando no lo siente y eso se ve eso uno piensa que no pero el jurado lo ve después oye y automóvil entonces es